Bueno, pues nuestra primera pregunta es a qué años, a qué edad, empezaste a tener tus primeros pasos en la danza, cómo fue entrar en el conservatorio... Bueno, yo empecé con ocho años, más o menos, pues bueno, por mis viajes al sur de España, con mi familia, todos son de Málaga, las paredes de Málaga, el folclore allí, lo típico, la sevillana, las castanuelas, me apasionaba, me encantaba, vestirme de campero, con los fajones, el montar a caballo, todos los... Siempre lo he llevado muy arraigado, porque es algo que siempre ha seguido mucho mi familia, entonces de ahí que empezó un poco mi afición por el baile español, por el flamenco, y bueno, mis padres vieron que era una pasión, me apuntaron a una escuela, una escuela privada, y en Madrid, en Madrid, y bueno, después de eso ya vieron que era lo que me quería dedicar, y fue pues cuando tuve la oportunidad de entrar, no comencé la carrera en el conservatorio, ni entré en el antiguo tercero, en que eran, antiguamente pues hacíamos dos años por curso, tercero, cuarto y quinto, y bueno, ya ingresé en el conservatorio, en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, y bueno, empezó una etapa en mi vida que nunca la vi olvidar, nunca la vi olvidar, muy interesante, muy intensa, muy sacrificada, pero muy, muy, muy especial para mí. ¿Con qué profesores estaban entonces? Pues bueno, yo tenía a Curra Jiménez, a Ángela Rocha, a Raquel Lucas, a Carmen Royan, a Rosa Ruiz, a Ana Baselga, la tenía en ballet clásico, que está en Málaga ahora. Está en Málaga, sí. Y no recuerdo, luego, venían también invitados, me acuerdo, para hacer, para Folclor, y bueno, Mariemma, Mariemma, que venía a montarnos, pues luego sus coreografías, España, homenaje a Madrid, la ópera Boyescas, y bueno, fue una etapa muy bonita. Muy bonita porque además tuve la suerte de tener a maestros que ya tenían una edad bastante avanzada, y que además habían vivido mucho la profesión, y la profesión de antes. Entonces, muchas veces nos hablaban y nos transmitían sus vivencias, y era algo muy interesante. Sí, es curioso, la profesión de antes. Sí, he tenido la gran suerte de vivirla, la gran suerte de vivirla, porque te enseña muchísimo, porque tuvieron que desarrollar sus carreras en otra época completamente diferente, mucho más difícil de la que estamos viviendo ahora, y con muchísimas menos facilidades que tenemos ahora. Y dentro de las asignaturas que tenías, a ti, como alumno, como bailarín, ¿cuáles son las que más difíciles resultaban, las más complicadas? La escuela bolera me costaba mucho, me costaba mucho la escuela bolera, pero no sé, me gustaba todo, realmente, me encantaba. Es más, fuera de las clases que yo tenía, me encantaba pasarme por los cursos de los que estaban haciendo la carrera de clásico, y no había contemporáneo entonces, y me quedaba embobado. He sido, desde muy jovencito, me ha gustado mucho empaparme, y ver cosas, y la creación me encantaba. Me acuerdo además que después de dos años ya reuní un grupito de alumnos del conservatorio, y nos íbamos antes de la clase de ballet, que empezamos creo que a las nueve, a las ocho ya estábamos allí, y ya iba yo montando las coreografías, creo el concurso que empezó entre coreografías de alumnos del conservatorio, y yo ya tenía una inquietud de crear y de inventar cosas. Lo que tú como coreógrafo viene desde entonces, desde que eras con el que ya te gustaba. Siempre, ha sido bastante paralelo, lo que es mi formación de bailarín a crear y a inventar y a imaginarme cosas y el movimiento, siempre ha ido todo muy ligado desde el principio. Luego hay una cosa que sí quería comentar, porque muchos de nuestros alumnos terminan, y tienes esa inquietud, esa inseguridad de que vas a salir del conservatorio, no sabes a qué te vas a enfrentar. Y me gustaría que nos comentaras un poquito esa receta tuya desde que terminaste, cómo te enfrentaste a tu vida profesional. Bueno, mira, yo personalmente, cuando salí del conservatorio y te encuentras con la realidad del desarrollo de danza que se está dando en la actualidad, o en la actualidad que yo vivía entonces, fue un choque muy fuerte para mí. Pero no un choque por diferentes niveles, o de que salgas con un nivel diferente, porque el nivel que yo... ya hablo del nivel, las vivencias que a mí me transmitieron, los maestros que tenía entonces, era también muy interesante. Ahora mismo, ahora mismo posiblemente, y por lo que yo he visto, y por lo que yo he colaborado también con el conservatorio, por todos los talleres, por los coreógrafos que se están invitando de generaciones más actuales, el bailarín sale con mucho más material, que se asemeja mucho más al material que está ahora mismo en corriente y que está moviéndose en el mundo profesional. En mi época, quizás no. En mi época, quizás el material que iba a adquirir era un material que me fuere dado de una generación bastante más anterior, entonces cuando sales ves que hay cosas nuevas. Pero lo agradezco. Agradezco mucho que me dieran el otro pozo. Tuve un shock de lenguajes nuevos, de pasos nuevos, de dinámica nueva. De la dinámica. Claro, pero eso lo aprendí. Eso si tú quieres lo aprendes. Y te metes de hielo y empiezas una nueva etapa. Pero con los años, a lo mejor en ese momento no, pero con los años me he ido dando cuenta que el material que yo adquirí de otras generaciones en el conservatorio me hacen ver también las cosas de otra manera diferente. Y siento que el legado que me han transmitido es mucho más rico. Yo cuando salí empecé a adquirir otro tipo de movimientos, otro tipo de lenguaje mucho más nuevo, más vanguardista, pero todo lo que tenía también anterior me ha ayudado mucho a ver otras perspectivas de la danza y otras cosas. Y quizás, no lo sé porque no estoy viendo ahora el proceso educativo del conservatorio, quizás ahora el alumno que sabe puede salir algo mucho mejor preparado técnicamente, que es perfecto y es maravilloso, pero a lo mejor le vendría bien también tener conocimiento de las generaciones anteriores que pienso que es muy muy importante conocerlo. Estilos, sabor, cosas más simples, pero el sabor de antes y el estilo de antes también es importante conocerlo. ¿Tú crees que encuentras en los alumnos que salen del conservatorio algún sello especial, algo que les caracterice que son de ahí y no son de otro sitio? ¿Del conservatorio profesional de danza Mariedma? Sí, los completos que salen. Salen bailarines muy completos y que dominan muy bien en general todos los estilos de danza, con una gran musicalidad, muy preparados en todas las disciplinas. En general, pienso que este conservatorio es que en la rana de danza española, que es la que más puedo ver yo, salen bailarines muy preparados en todas las disciplinas. Pienso que es algo muy positivo, sobre todo en la época que estamos viviendo, que tienes que defender una escuela bolera de guardar una danza clasico española o que un flamenco, o a la hora de ingresar en el Valle Nacional de España. Hay un gran volumen de alumnos del Real Conservatorio Profesional Mariedma que es que ingresan en el Valle Nacional de España por lo completos que salen en toda la disciplina. Esa otra pregunta que yo quería comentar, porque en el Valle Nacional hay mucha gente que está formada en el conservatorio. No sé si hay algo que diferencia a esa gente o realmente son tan bailarines como el resto o si hay algo que les caracterice especialmente. Yo pienso que es el dominio de todos los estudiantes de la CACI, que es un conservatorio que desde un principio, sobre todo en la zapatilla, en la escuela bolera, yo pienso que se inculca de una manera muy fuerte desde el principio y quizás ahora también con los talleres y con las finanzas de creación que hay, las piezas que se han podido reponer, el mismo José Antonio, o bueno, influencia de coreógrafos nuevos hace que el bailarín, por supuesto, salga mucho más completo y lo que se necesita en el Valle Nacional y más ahora, y bajo mi dirección que ahora mismo comienzo yo, son bailarines completos, porque estoy llamando continuamente a coreógrafos diferentes, cada uno con un lenguaje totalmente diferente y necesitamos bailarines completos. Y ya por último, ¿cómo ves así desde fuera el conservatorio, una impresión general de lo que es la escuela, el conservatorio, ¿nos has hablado un poco de cómo era antes, cómo es ahora? Pienso que hay una iniciativa estupenda, un profesorado estupendo, pienso que debería ser muchísimo más apoyado por las instituciones, a nivel económico, a nivel de infraestructura, pienso que debería de ayudar a que se le diera un buen lavado de cara al conservatorio, a las instalaciones, a todo en general, porque guste o no guste, ahora mismo pienso que es el conservatorio que mejor preparación está sacando a nivel general y tiene que ser más apoyado. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño, pienso que el alumno del conservatorio tiene que pensar que por encima de la rutina está el amor de la danza y está el objetivo futuro y una gran dificultad que pienso que tienen los maestros de dirección y todo es que es una temporada y es una época muy dura para el bailarín, muy dura, porque es una edad temprana que si la quieres asimilar y la quieres afrontar como pienso que se debe afrontar, con el rigor que se debe afrontar, lo tienes que afrontar, pero desde una edad temprana tienes que tener mucha madurez con esa edad temprana para realmente absorber todo lo que necesitas absorber y para realmente ser más maduro que la rutina, porque si consigues ser más maduro que la rutina llegas realmente a ver que es absolutamente necesario pasar por todos esos sueños de aprendizaje, pero tienes que ser muy maduro, si no es complicado. Bueno, pues nada más, decirte que me siento muy orgulloso de que seas el director de la compañía y que te deseamos todos los éxitos profesionales, personales y que en la calle Soledad sabes que tienes tu casa. Lo sé, y yo he encantado de verlo, salgo por ahí. Pues muchas gracias Antonio.